Bueno mi gente, espero que estén bien, que tengan un bonito día hoy, como saben aquí en el trabajo mucho escándalo, traté de transmitir en vivo esta batalla, pero lamentablemente en Android no permite grabar el audio interno, así que si o si para poder transmitir bien tiene que ser en un cuarto cerrado o desde una computadora, ahora mismo no tengo los recursos ni la manera, así que seguiremos subiendo los videos editados y espero que les puedan sacar mucho este videito, ya que es una GIL G3, como ven es PINFO DELTA, creo que es la GIL de FACIUDIS y al final les mostré los stats de los monstruos que he usado, así que espero que disfruten este video, que se suscriban, que les den like, que comenten y que lo compartan con sus amigos para que la comunidad sea creciendo, así que comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.